Vamos a dar inicio a nuestra entrevista con Alberto Caparrosa, presidente de Titanes, equipo del cual todos estamos muy orgullosos. Bienvenido Alberto, ¿cómo te encuentras? Te habla Karina González. Hola Karina, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda la mesa de trabajo, para Benja. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Todo bien, la verdad muy contentos de la campaña que Titanes ha hecho. Y bueno, con muchas expectativas de saber qué es lo nuevo, han dicho que este equipo, si nos pareció invencible en la jornada pasada, este va a ser todavía más. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, mira, venimos trabajando Karina en presentar un equipo muy competitivo, vamos a tener competencia internacional. Obviamente estamos ahora mismo trabajando muchísimo en lo que es la Selección Colombia. Desde la fecha doble eliminatoria al Mundial pasado, la federación nos pidió que los apoyáramos con la coordinación y organización de la Selección Colombia en los Juegos de local. Y bueno, el primer doblete contra Chile con Brasil fue un éxito total, vendimos todas las boletas en tiempo récord y Colombia ganó dos partidos avanzando a la siguiente fase, que es la fase final en la que nos encontramos en este momento. Y que bueno, y que tenemos el juego el lunes, que ha sido una locura. Estamos trabajando muchísimo en ese evento. Vendimos el evento, Karin, vendimos en 48 horas, las boletas se agotaron en 48 horas, en más de veintipico de días que el evento está agotado y bueno, vienen, vienen el, el jugadores de la NBA con Estados Unidos y y muchas personalidades que han querido estar ahí. Entonces estamos trabajando para presentar un espectáculo muy bueno. Y obviamente, volviendo a la pregunta tuya, ese día pues la idea es salir a la venta con la, con la, la temporada de Titanic. Ya tenemos todo. Todo listo. Y bueno, vamos a comenzar a anunciar los jugadores y ya tenemos fechas. Y y bueno, a puro básquet este semestre. Sí, definitivamente Titanes ha sido un gran promotor de lo que se puede hacer en básquetbol acá en Colombia. Y yo creo que también ha sido un gran estímulo para que la gente siga a la selección, aparte del rendimiento tan increíble que han tenido, ¿no? Del espectáculo que se vende como tal. Hoy juega contra México. ¿Cuáles son las? Bueno, la selección Colombia. La selección Colombia, obviamente. ¿Cómo? Cuéntanos un poco cuáles son las expectativas del partido de hoy. Mira, es un partido, es un partido muy importante. Digamos que Colombia va con, yo creo que lo dicen los expertos, el mejor equipo que se ha conformado en la historia. Y es un partido que Colombia tiene muchas chances. O sea, México, si bien tiene un jugador de la NBA que se llama Juan Toscano, que ahora mismo están los Lakers, un jugador importante, tiene problemas de biotipo, de altura. Los jugadores mexicanos no son muy altos. Y ahí es donde creo que Colombia puede tener una ventaja. Sí, claro. Pero todo con Jaime Chenique, ¿no? Digamos, las condiciones de este partido estarán dadas para que Jaime Chenique se luzca. Eso es lo que en el papel está como planteado. Y es un partido muy importante porque en esta fecha eliminatoria doble, digamos que México podría ser el rival de pronto un poquito más parejo, ¿no? El partido con Estados Unidos un poquito más complicado. Pero bueno, todas las expectativas en ese partido que se lo van a transmitir hoy, creo que por DirecTV a las 10 y media de la noche. Excelente. Eso es importante recordar. ¿A qué hora se va a transmitir el partido? 10 y media. 10 y media. 10 y media de la noche, sí. Por DirecTV. DirecTV. Perfecto. Vamos a recordarlo. Ok, Mateo. Hola Alberto. Un gusto saludarte aquí remotamente. Mencionaste a Juan Toscano Anderson que, bueno, no solo está en los Lakers, pero es un campeón de la NBA. Ganó este último campeonato con los Warriors de Golden State. Y me imagino que un jugador como ese que ha estado en un camerino con grandes leyendas de la NBA como Steph Curry puede ofrecer mucha información, mucho conocimiento a sus compañeros y también a la Federación Mexicana del Básquet. Obviamente, Jaime Echenique no ha llegado a ese nivel de ser un campeón de la NBA, pero ¿cuál es el conocimiento que él brinde a la Federación del Básquet y a Titanes como organización? Especialmente después de ustedes hacer ese homenaje a Jaime y anunciarlo, creo que fue como accionista honorario del equipo. Así es. Así es. ¿Qué han aprendido después de ese enlace con Jaime? No, Jaime ha sido muy importante. Obviamente, nosotros como Titanes, como Sociedad Anónima Titanes, estamos trabajando en el evento comercial de la Selección Colombia. Ese es como nuestro rol. La Selección Colombia, todo lo que es deportivo, pues sigue en cabeza, por supuesto, de la Federación y del subentrenador. Nosotros nos hemos encargado como Titanes del show, de la puesta en escena, de la venta de las boletas, de los sponsors, de la organización como tal. Pero obviamente en los deportivos estamos ahí cerca, hablamos. El tema de la llegada de Jaime es un trabajo nuestro. Nosotros lo llamamos, lo invitamos. Le contamos lo que íbamos a hacer por la Selección, que iban a tener todas las garantías. Un jugador como él, todas las comunidades, para poder estar tranquilo. Y él aceptó por primera vez jugar con la Selección de Colombia, digamos, con esa tranquilidad que le daba nuestra organización. Él básicamente, lo que poco que pude hablar con él es que teníamos que aprovechar la talla. O sea, jugadores como Tony Trocha, Juan Diego Tello y Jaime Chenique, sin dejar de lado, obviamente, a Andrés Ibargüe y a Soren De Luque, no los tiene México. México no tiene jugadores de esa talla, no tiene jugadores de esa envergadura. Por supuesto que México tiene muchas otras fortalezas. El tiro perimetral de México es excelente. Es de los dos mejores tiradores en conjunto. El tiro perimetral de tres tiene jugadores desequilibrantes. Por supuesto, Colombia no tiene un jugador como Juan Carlos Anderson, de ese nivel de NBA. Pero tenemos la talla y ahí es donde Colombia tiene que aprovechar la talla, la pintura. México tiene ese tiotipo. Y por eso creo que va a ser un partido muy parejo entre un equipo muy perimetral, de tiro de larga distancia, contra un equipo como el nuestro, de talla y de juego interior. O sea, que va a ser un partido muy interesante. O sea, hay que aplicarle a México la misma estrategia que han usado a veces en contra de nosotros. Porque Brasil, por ejemplo, ha tenido también jugadores de talla más grande y con experiencia de NBA y pueden abusar de esa diferencia de altura. Pero Alberto, yo te quería preguntar también, siendo presidente de un equipo deportivo que obviamente existe fuera del fútbol, que domina tanto. ¿Cuál es el obstáculo más grande para dirigir un club deportivo en Barranquilla? Porque sabemos todas las ventajas que tiene Barranquilla. Nosotros aquí todos los días estamos diciendo que Barranquilla es la capital deportiva del país. Y yo creo bastante en eso. Pero, ¿qué se puede mejorar para brindar a los barranquilleros un mejor espectáculo deportivo y algo quizá un poquito más variado? Lo más importante, como en cualquier actividad, y me imagino que ustedes lo viven en el día a día también, es la gestión de sponsors, patrocinadores. Eso es lo más difícil, es lo que hay que estar trabajando más. Porque cuando, por ejemplo, yo te digo algo, para este partido de Estados Unidos, para hablar un ejemplo puntual y para que los oyentes también se lleven como la ilustración, para este partido de Estados Unidos no tuvimos problemas. Nosotros sacamos la boleta a la venta el 3 de agosto, el 5 de agosto ya no había ni una sola, se habían vendido todas. Ya con el evento vendido, todas las marcas, obviamente no las voy a mencionar, pero las marcas nos buscaban, mira, queremos estar en el partido, queremos entregar la hidratación, queremos vender la comida, queremos vender la ropa, queremos repartir volantes, queremos eso. Pero para llegar ahí, todo lo que uno tiene que hacer, a veces no es montarse cuando ya la ola está en su cresta, en la parte alta, sino a veces creerle un poquito más a los proyectos deportivos. O sea, a veces uno cuando arranca uno, un proyecto como este, tiene claro que tiene uno que invertirle unos años, dos, tres años, hasta que el producto se consolide, y ya cuando se consolide, pues ahí sí de pronto es un poco más fácil. Pero la tocadera de puertas y tener la perseverancia y la paciencia de que de cada diez puertas se cierran nueve, pero una se abre y esa que se abre te ayuda para la siguiente y así. Pero eso es lo más difícil, porque no tenemos las grandes empresas y las multinacionales o las empresas, digamos, grandes que manejan cuentas de publicidad grandes, no están acá en Barranquilla, están en Bogotá o están en otras ciudades de Latinoamérica. Eso es lo difícil, porque aquí son empresas que uno sabe que van echando para adelante, salvo las dos o tres tradicionales que ayudan, pero no tenemos las grandes compañías aquí como instaladas en Barranquilla para de pronto obtener esos recursos que nos permitirían tener un espectáculo de más nivel. Eso es lo que pienso yo. Y a partir de ahí, ya después de que uno tiene patrocinadores, yo pienso que de ahí en adelante la cosa, pero los recursos es lo más importante. La cosa camina. Benjamín Gutiérrez. Sí, presidente, seis veces felicitaciones por Titanes. Usted como presidente y como fanático del básquetbol, ¿qué siente al ver que la selección Colombia que está deslumbrando en el básquet, la mayoría han estado en el equipo Titanes durante su dirigencia? Mira, Benjamín, un abrazo grande para ti. Sí, me encanta saludarte. Mira, lo que más me alegra a mí no es tanto eso, sino que poder poner un espectáculo de baloncesto y que se agote en la boletería y que la gente después de tantos años encuentre en el baloncesto una alternativa de entretenimiento. Eso es lo que me llena más de alegría poder... Mira, cuando nosotros hablamos con la federación de que nos permitiera comercializar y organizar la parte comercial y logística de la selección Colombia, la selección Colombia estaba prácticamente eliminada y los jugadores importantes, como dices tú, que pasaron por Titanes, como Hansel Atencia, que está en España, o Juan Diego Tello en Lituania, por decir dos, no querían venir, porque obviamente las condiciones no estaban dadas para que ellos vinieran. Y al tomar nosotros la selección, llamarlos nuevamente, que le creyeran que íbamos a estar nosotros detrás y ganarle a Brasil y ganarle a Chile y poder darnos el lujo de jugar contra, como lo decía ahorita de Manuel, para jugar contra Juan Toscano o tener la selección de Estados Unidos aquí en Barranquilla. Hace 40 años que no pasaba eso, que Colombia no jugaba un partido oficial contra Estados Unidos. Entonces, eso me alegra muchísimo, que el baloncesto haya podido avanzar y crecer de la mano de nosotros. No, y definitivamente que pasará la historia y quedará en los corazones de nosotros los colombianos. Guti y yo nunca vamos a olvidar ese día, porque estábamos ahí en el estadio. Alberto, muchísimas gracias por este aporte, por dedicarnos este tiempo, muchos éxitos y de verdad, vamos a estar pendientes de la selección Colombia que juega esta noche a las 10 y 30 a través del canal de DirecTV y el lunes acá en la ciudad de Barranquilla. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, gracias, un abrazo. Recordar a los oyentes que el lunes a las 7 y 40 del partido abrimos las puertas dos horas antes, lleguen temprano, vamos a tener música, vamos a tener show y lleguen temprano, porque el partido está totalmente agotado y bueno, les contaremos más adelante las cosas que vienen para Titanes. Un abrazo para todos y me encanta como siempre compartir con ustedes. Muchas gracias, Alberto. Gracias. ¡Gracias!